Bien, Ángel la primera pregunta que te quería hacer como el nuestro es un programa de museos y estás viviendo en Madrid donde hay museos importantes de los grandes a los chicos ¿cuál es el museo que más has visitado o que más te ha impactado en Madrid? Bueno, seguramente he visitado los museos de pintura en Madrid porque a mi mujer le gusta mucho la pintura y como yo soy un analfabeto en cuanto a pintura bastante ignorante entonces mi mujer me lleva para tratar de enseñarme algo y me ha llevado muchas veces al Museo del Prado al Thyssen también y bueno, y a otros museos a muchos otros museos que hay de pintura casas de pintores antiguas Reina Sofía en fin, hay muchísimos museos y esos son los que más he visitado Bien y bueno, y ese es el interés porque una de las preguntas que estamos haciendo para este programa final es eso ¿por qué vamos a un museo? vos me lo acabas de decir por una cuestión de aprendizaje Sí, las dos cosas una cuestión de aprendizaje y también de conocimiento de disfrutar, quiero decir de conocimiento y de disfrutar las dos cosas porque en la medida en que uno aprende y aprende a ver un cuadro en esa medida comienza a disfrutarlo a disfrutarlo más porque hay algunos que dicen que no hace falta saber y que solamente se llega a un cuadro por el sentimiento y yo no estoy tan de acuerdo yo creo que para el arte igual que para el fútbol hacen falta dos virtudes una es la sensibilidad y la otra es el conocimiento también en la medida en que uno conozca más de pintura yo estoy frente a un cuadro y mi mujer me explica quién lo pintó por qué lo pintó en qué medida cómo utilizó la pintura o el pincel qué estilo era y entonces lo disfruto más esa es la verdad Bien y bueno ahora estás en Madrid pero has estado en muchos lados mismo bueno por supuesto Buenos Aires estuviste en Perú México bueno y un montón por trabajo digo con más tiempo que tal vez por viajar con un equipo y capaz que ahí capaz o seguramente los tiempos no den para recorrer un museo pero pero sí cuando estás mucho tiempo por ahí conoces otros y que también que también que algún otro alguno que me puedas decir ese museo la verdad que que me gustó mucho yo me acuerdo de una anécdota te voy a contar ah dale estuve en el museo Van Gogh yo en esa época estaba dirigiendo Huracán bien entonces se acerca una persona y me dice hola Ángel cómo te va ah qué tal yo soy argentino bueno yo pensé que era de Buenos Aires de Huracán y me dice yo soy de Bahía Blanca pues fíjate entonces me encuentro un tipo de Bahía y entonces me agrandé con mi mujer bien y le dije a ver si acá en el museo hay algún tipo de Madrid digo pues fíjate a ver si hay alguien de Madrid o de Bahía Blanca ya tenés uno bueno también en Louvre en París claro pero en realidad no soy mucho de visitar museos bien si no me gusta más a lo mejor sentarme en un café y ver a la gente me interesa también y reconozco lo que significa la importancia que significa estar en un museo y apreciar lo que se ve ahí sobre todo de pintura bien ya te digo porque a mi mujer le gusta mucho la pintura y conoce bastante bien trata de desasnarme no lo consigue pero lo intenta insiste bien y también imagino por ahí entonces en los museos mirar a la gente porque también es como muy particular el visitante del museo que bueno que somos lo somos lo somos todos pero está más ahora que están todos sacándose fotos se quieren sacar la selfie dentro del museo con el cuadro también si se sientan si descansan qué hacen cuando se sientan también puede ser interesante eso si también porque digamos que hay dos clases de visitantes de los museos el turista que va a sacarse fotos y a decir que estuvo ahí claro y que después disfruta de las cosas a través de la foto porque no tiene tiempo de disfrutarlo en vivo y entonces después y está el que verdaderamente va al museo porque le interesa porque le interesa los cuadros porque le interesa lo que está viendo porque disfruta y porque solamente por eso entonces es fácil distinguirlo ¿no? totalmente y bueno y acá y museos vamos metiéndonos un poco más hoy que estamos hoy que vamos a estar si bien estamos grabando la nota ahora esto lo estamos viendo lo vamos a estar viendo desde el museo del deporte museo del deporte que este este de Bahía Blanca justamente es el único del país como museo del deporte que abarca varios deportes y tal vez visitaste alguno por los clubes los clubes tienen muchos clubes tienen su propio museo esos que tal como los ves bueno los clubes importantes como 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 Boca como el Real Madrid como el Barcelona como River tienen cosas que ofrecer tienen cosas que ofrecer muchas cosas copas partidos historias que la gente visita con frecuencia ¿no? yo por primera vez me di cuenta que además lo utilizaban como negocio ¿no? porque en el en el museo del Madrid lo visitan tanto como el museo del Prado la gente va ómnibus llenos y la gente hace cola para ir ahí y claro eso es una plata que ingresan los clubes son interesantes yo conozco el del Madrid conozco el de Barcelona conozco el de Boca también el de River y son interesantes a mí que me gusta el fútbol ah también estuve en el Centenario hace poquito presentando un libro con mi hija en Montevideo estuve en el museo del fútbol del Estadio Centenario y a mí esas cosas me emocionan ¿no? porque ahí estaba la camiseta de Duño Varela por ejemplo los botines de Gigi y cosas por el estilo que que bueno que yo las conozco por haberlos leído y y frente a eso a mí me produjo una emoción muy especial Mirá justo me tiraste un un tema que es a partir de tu libro y a ver si podemos establecer una especie de paralelo entre el fútbol los museos y la y la sociedad en general o sea o este esta sociedad capitalista a la que más estamos yendo vos por ejemplo decís ahora lo desarrollarás mejor vos más que más que comentártelo vos yo de lo que hablas en tu libro de que se están mercantilizan todo hasta los sentimientos en el fútbol y en los museos pasa un poco esto en los museos en la última etapa en el nuevo paradigma que hablamos de museos hablamos de poner justamente en el centro el visitante a ver qué quiere pero tanto tanto estudiamos a ese visitante a ver qué quiere para ver qué más le ofrecemos qué más también le podemos vender además de justamente de que se lleve una mejor experiencia de visita pero muchas veces nos pasamos y se habla de manejar esos límites de que siga siendo un museo vos decís que uno de los que más visitás de repente es el del Prado que se mantiene más como en el tiempo porque el propio museo del Prado dicen que ellos quieren que el visitante siga disfrutando la visita y apreciando el arte como más puro más despojado de cualquier tecnología y demás después tienen su tienda su bar afuera y demás pero está separado de lo que es el disfrute o el goce de las obras y si no nos quedamos estamos convirtiendo casi en shoppings a los museos los grandes y desde la arquitectura y demás ¿cómo lo ves que vos sos en eso sé que sos bien crítico con el tema del fútbol? Sí, sí por supuesto que es así si hablamos de los museos que hay en los grandes clubes es evidente que tienen la intención es recaudar plata de paso pues enseñan un poco la historia de lo que es el club pero efectivamente es muy difícil separar una cosa de la otra hoy en día porque para mantener un museo como el Museo del Prado se necesita mucha plata y entonces bueno recaudan también muchísima porque está lleno siempre de turistas y no es barato te digo ahora sí que hay que hay hay días para estudiantes o para gente mayor claro que pueden ingresar con menos dinero una entrada en el Museo del Prado cuesta 15 euros normalmente no sé si habrán precios para los turistas está lleno tenés que hacer una cola tremenda para entrar al Museo del Prado pero entiendo que se necesita plata para mantener ese tipo de cosas y para ir agrandándolo no totalmente y bueno y con el fútbol pasa lo mismo cada vez se necesita más plata claro claro hacen plata y también para agrandarlo porque yo cuando estuve en el Museo del Deporte en Bahía Blanca sí bueno recién empezaba y evidentemente hay que agregarle muchas cosas yo que conozco del fútbol faltaban muchísimos jugadores muchísimos equipos la historia misma del fútbol de Bahía Blanca estaba había una mínima parte entonces bueno yo creo que para investigar y para llevar fotos y archivos y cosas hacen falta plata evidentemente no totalmente y te pregunto en particular para que corriéndonos un poco de los museos del fútbol directamente como que cuál es tu visión esto que yo te preguntaba y que lo decís en tu libro y demás de hacia dónde estamos yendo que estamos yendo en general creo como sociedad pero bueno de los valores de todo del fútbol y que ya casi pareciera que que queda a un nivel secundario el deporte en sí mismo sí sobre todo el juego el juego tiene cada vez menos importancia el fútbol empezó y yo creo que empieza todavía en los barrios más humildes en Villamitre cuando yo empecé a jugar en los potreros empezó como como una gran diversión pero al mismo tiempo como una afirmación de la identidad a través del juego no a través del resultado por supuesto buscábamos el resultado pero el juego era lo que nos daba prestigio lo que nos daba valor lo que nos hacía respetar si uno no podía jugar de cualquier manera en el potrero vos no podías tirar la pelota a la calle lejos porque te mandaban al arco o no jugabas por lo menos se la tenías que dar a un compañero entonces bueno esas cosas te iban formando una ética una estética también porque el fútbol nos acercaba a la belleza en los barrios no hay posibilidad de ir al teatro ir al cine de leer un libro de escuchar buena música entonces el fútbol era el medio que nos acercaba que nos ataba también a la belleza a través de una jugada a través de una buena jugada y eso nos daba también valores como vos decís el juego el resultado por supuesto pero el juego yo una vez yo siempre cuento que la primera experiencia jugando en el Bavi en Villamistre en la cancha de Alén era un Bavi en verano y con un equipo que se llamaba Rivadavia porque era la calle yo vivía en la calle Rivadavia que daba a Catón que es el postrero que ahora hay casa Rivadavia pero la calle Rivadavia bueno le dio nombre a ese equipo y un partido ganamos 17 a 4 y el entrenador que era Roberto Cortina Bazán el entrenador nuestro nosotros tendríamos 10 años 11 años entró al vestuario y nos dijo que habíamos sido un desastre que habíamos jugado muy mal y el tipo estaba muy enojado así no se puede jugar al fútbol y si ganamos porque los rivales eran muy malos pero no porque jugamos bien entonces claro esa fue la primera lección uno pensaba pero como el entrenador nos está ganando y si ganamos 17 a 4 pero claro que no solamente valía el resultado también valía el juego jugábamos para jugar bien y ya te digo el juego tenía una importancia decisiva casi tanto como el resultado o más entonces hay muchas anécdotas especialmente de Bahía Blanca acabo de hacer para un libro que va a ser Pelota de Papel que se va a hacer en la segunda edición otro libro más sí qué bueno contando una anécdota de Armando Malucci uno que jugaba en Villamitre a Malucci sí 40 y pico 50 Armando Malucci jugaba de 8 le decían la bordadora y tiraba a bola en los partidos oficiales y una vez mi tío Luis Polchi que jugaba también en Villamitre le preguntó delante mío decía Armando vos por qué tirabas los penales de Rabota y Armando le contestó y Luis sus penales cómo querés que lo tire pero no lo hacía de sobrador no claro no para emparejarlo tanto era mucha ventaja entonces había una ética yo no puedo tener tanta ventaja y después en el gran en el gran nivel del juego Alfredo y Stefano contaba que ellos los goles de penales no lo gritaban o a gritar un gol de penales con la ventaja que tuve es ofender al rival entonces te quiero decir que todo eso se daba a través del juego y el juego cada vez está siendo dejado de lado por el resultado y te dicen que lo único que vale es el resultado y que no es lo más importante sino lo único importante por lo tanto si es lo único importante el juego es lo de menos si yo gano tirando la pelota afuera colgado travesaño da igual gané y ya está que es lo que vale y yo creo que nos están quitando digamos que el negocio nos está quitando el juego nos está quitando el fútbol el significado del fútbol que es muy importante para todos nosotros tal cual ese varias cosas me vinieron a la mente primero nada comentarte que la radio está en la otra cuadra de donde vivías vos la radio claro la radio está en Garibaldi y Rivadavia en frente de la plaza en frente de la farmacia Grumman estamos pasando en la plaza exacto en frente de la plaza claro ahí estaba había la farmacia Grumman había una cooperativa que ya no está más y estaba una ferretería Mancini que tampoco está más que tampoco está más no tal cual la plaza sigue estando y el kiosco barco eso sigue estando ah el kiosco está ahí el kiosco el kiosco ese es aquí era de Mordiducci el hermano de un jugador de ese equipo del 46 de Villamitre en la delantera era Balsamelo Galucci Livone Mordiducci y Rodríguez ese Mordiducci era el hermano del que atendía el kiosco cuando tu era pibe ahí íbamos a comprar el Tony y otras revistas de ese momento para tu gustito y todas esas cosas tal cual bueno ahí estamos todos todos ahí Ángel te pido ahora como para escuchar un poquito de música si tenés alguna alguna canción que quieras que quieras que compartamos con nuestros oyentes y después seguimos charlando un rato más bueno a mí lo que más me gusta es el tango bien vamos con el tango y el tango preferido mío es bueno son dos uno es Malena o José Neche y el otro es Sur o Rivero me acuerdo de Sur porque había un programa de radio a la tarde que era cuando mi mamá nos llamaba a mi hermano y a mí a tomar la leche que se llamaban en ese momento entonces lo estaba sirviendo mi mamá siempre estaba de Cortina Sur Detroit y Rivero entonces eso me quedó para siempre y es uno de los tangos preferidos y Malena de Goyeneche con Troilo también que es una maravilla por la letra de Operomansi bueno los dos son de Operomansi bien vamos con uno de ellos tal vez después pasamos el otro también y ahora seguimos charlando